El día del amigo comenzó a festejarse a partir del 20 de julio de 1969, el día en que el hombre llegó a la luna por primera vez. Ese día se dio la muestra de amistad más grande de la historia de la humanidad. Minutos antes de alunizar, uno de los tres astronautas que repasaba el manual de vuelo dijo... Amigos, aquí el manual dice que solo dos van a bajar a la luna y el tercero tiene que quedarse cuidando la nave. Yo tengo que bajar. Lo siento, yo también tengo que bajar. Entonces, uno de ellos, Collins, se la jugó como nunca nadie lo había hecho por un amigo. Vayan. Bajen ustedes dos y queden en la historia. Yo los espero aquí. Este es un pequeño paso para un amigo, pero un gran salto para la amistad. Así, Collins nos enseñó a todos el verdadero valor de la amistad. Este mes del amigo, celebremos la gran Collins. Celebremos todo eso que solo hacemos por un amigo. Quilmes, el sabor del encuentro.